hola mis tesoritos como estan espero que esten muy bien bueno hoy les voy a contar este mi experiencia con las drogas es algo horrible tesorito no se lo deseo ni mi piedra enemigo todas las personas que usan drogas las consecuencias siempre van a ser negativas así que nada de que esta droga es buena esta droga es mala esta te hace menos daño ni nada que ver tesoritos esto yo no se los quería contar porque pues es algo de lo que no me siento orgullosa me da vergüenza verdad tesoro pero pues dije es una jota y aventura más tengo que contárselos y todo bien padre y todo bien nice así que presten atención tesoritos porque este va a ser el único vídeo que haga sobre este tema ok tan de acuerdo parpadeo en dos veces bueno recuerdo que yo trabajaba en ese lugar en ese lugar en la carretera en el libramiento con los traileros como siempre ya saben entonces te solitos yo yo tenía bien poquito que había llegado a monterrey y éste tenía poquito de ir a trabajar a esos lugares recuerdo que éste esa noche había tenido algunas broncas con la persona con la que vivía bueno no precisamente con ella sino con su novio su novio se quiso propasar conmigo entonces yo me fui a la carretera se agarre una bolsita eche mi ropita que yo tenía y me escapé de su casa y me fui caminando y caminando y caminando hasta que llegue al lugar donde trabajaba ahí en las noches entonces yo dije que hay pues no ha de faltar ahí quien me lleve a quien me lleve a su casa de alguna de las jotas y a mí no me gustaba tanto trabajar sino que yo me sentaba y veía todas las chicas así con sus mini falditas su ropa así diminuta su zapatillón viejo y no se veían tan bonitas me acuerdo que había una que le decían carla toro carla toro tenía las uñotas pero así grandototas y siempre las traía bien bonitas y yo siempre le decía a ver déjame tocar tus uñas y le tocaba sus uñas ella traía siempre unas falditas bien chiquitas y éste estaba alta y casi todas traían el pelo rubio así bien exótico bien bonitas las chicas ahí taloneando con los traileros y ahí andaban ahí andaba la lucía que después de un tiempo la mató un trailero ahí este no no tesoritos o sea un chorro de cosas que viví entonces mis tesoritos yo llegué ahí y yo ya o sea antes yo ya había ido ahí como les comento y como les digo yo ya era mi punto donde yo trabajaba tenía poquito entonces yo siempre iba a comer a unos taquitos que estaban ahí en una cachimba entonces tesoritos esa noche este me puse a platicar con unos chicos que lavaban los camiones ahí que se paraban los traileros y les lavaban ahí los vidrios le limpiaban en lo que el trailer iba a comer o en lo que el trailer se recostaba un ratito ellos le hacían la limpieza y los traileros les pagaban a ellos entonces mis tesoros me puse a platicar con los muchachos y lo ya me dijeron que de dónde era que donde vivía ya les platiqué mi historia que yo venía de un pueblito huyendo y luego este ya les conté que con el que vivía con la señora con la que viviera mi amiga y el chavo también pero que el chavo como no estaba la señora se quiso pasar conmigo y yo me escape de la casa entonces de cuenta que los muchachos me decían vamos a su casa y le hacemos algo y que no sé qué y yo le dije ay no niño no empieces dije nada de hacer nada entonces se hace cuenta que este los muchachos estaban fumando wet mota marihuana y lo estaban fumando y fumando y lo me dice no quieres y le digo yo ay no le digo es que a mí no me gustan las drogas y lo me dice no es droga y le digo como no le digo pues es marihuana digo es droga y lo dice no hombre pero no te hace nada no hombre no pasa nada y se fuma y está nada más te da así como que hambre te da mucha hambre y luego le dije así me da hambre le dije abuelo y que está seguro que no va a sentir nada ni que va a querer atravesarme a los tres líneas no dice no te va a pasar nada hay mis tesoros que empecé a fumar ya está la idea de platica y platica con los muchachos oyes pues no hombre que de repente como a las cuatro fumadas que me agarró risa y risa y risa y ay no pero risa y risa y los muchachos no hombre atacados de la risa de mí por de verme decían ir a esta lo que se volvió loca o que yo les decía ay no y todo lo que decían o lo que decía yo me da un chingo de risa pero bastante risa me dolía la panza ya sentía que me iba a morir que ya no podía respirar donde ya estaba risa y risa no aguantaba y me dolía la panza bien fea y yo a mis tesoritos los muchachos risa y risa de mí ay no y no y lo me decía fuma de más fuma de más le digo ay no le digo porque aquí me voy a morir de una risa le dije ay no le dije pura risa yo y yo andaba bien contenta tesoritos pero bien feliz porque había fumado esa madre pero haz de cuenta que o sea te sientes bien mareada se te alteran los sentidos o sea no eres tú o sea eres otra cosa ay no como un monstruo risueño no sé ay no a mí no me gustó la verdad pero sí lo que me gusta es que me dio mucha risa entonces solitos al ratito me empezaba un chorro de hambre y lo este ya me fui a comer a los taquitos de la cachimba era un señor el que el dueño y había señoras y muchachas atendiendo entonces de cuenta que ya llegué yo siempre iba y tomaba café ahí bien rico y me salí y me tomaba mi café pues yo llegué bien marihuana tesoros a comer taquitos pedí cinco taquitos ay estaban bien ricos me los comí y lo pedí otros dos me los comí ay no yo estaba risa y risa y sola sentada come 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 de repente estos solitos pues ya terminé de comer bien padre ya me salí bien contenta risa y risa oiga pues no más cuando iba y oye ya sea ya había caminado para libramiento ya venía si bien a gusto iba a cruzar unas vías que estaban ahí donde yo a veces me paraba y haz de cuenta que se me viene el viejo del de los tacos el dueño de la taquería y que me agarra del brazo y que me dice vale voy a pagar los tacos los pinches tacos que te comiste y lo dije yo ay señor le dije ya los pague dijo no no es cierto y tras 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 la de ebani así para todos lados nombre tesoritos nomás donde me dio tres ya parecía que me estaba bajando la regla por la nariz tesorito ay no yo así escurriendo y escurriendo ay no señor le digo le digo es que se lo juro le dije que sí le dije es más no ya ni me acuerdo dijo ahora le voy a pagarlo así que no se pase de lanza y quien sabe que y lo ya fui y lo le dije a la muchacha le dije no te pagué los tacos dijo no hay tesoritos es que yo como andaba tan contenta con la mota pues yo sentí como sentí como si los tacos hubieran sido gratis ay no sé yo sentí como que ya los había pagado ay no que horror tesoritos pero me dio un chorro de coraje que el señor ese me torteara así el hocico nombre pues ya le pagué y cuánto le dijo no por cincuenta y tantos no pues ya le pagué y ya me salí yo llorando y así escurriendo y no pues no le quise decir nada a nadie porque como quiera y las gotas las gotas eran bien lindas gentes pero aparentemente o sea ellas no te hacían un paro ellas no te hacían un favor ellas bueno si si tú querías si te podían llevar a su casa y todo eso pero ellas no se metían por ti para los golpes no entonces mis tesoritos ya llegué y me senté yo ahí yo llor y llor y escurriendo y todo y lo este los muchachos me miraron y lo me dicen que tienen hija que tienen hija y yo entré riéndome y llorando ay no me atacaba la risa por todos tesoros o sea estaba chorreando y luego yo me agarre carcaja y carcaja otra vez y me dicen que tienes que te pasó y luego ya les conté le digo no es que le dije por su culpa le dije por andar fumando ese murero le dije ya me metía a comer tacos le dije se me olvidó pagarlos y el viejo me cacheteó le dije me pegó y luego me dijeron ay no pinche viejo y que no sé que vamos a hacerle algo ellos a todo mundo le quieren hacer algo le dije no le dije no y que ustedes bien problemáticos le dije puro pleito con ustedes dije nombre mejor me la deben más para que se me quite el dolor jajajajajaja ay no ya está la de van y fumándole otra vez ay no tesoritos nombre mucha risa pero ya después ya cuando se me pasó todo el efecto y todo porque yo como no tenía dónde vivir me dijeron los muchachos y luego dónde te vas a quedar a dormir y luego le dije pues aquí en la unidad del monte le dije ahí me voy a acostar ahorita busco cartones y un costado o algo le dije ahí me voy a quedar a dormir le dije en la mañana me despierto y me pongo ahí a platicar con los traileros que se paren todo el día y luego ya si me dan dinero le dije pues ya compro algo como y luego ya en la noche otra vez trabajo le dije pero pues ahí me puedo quedar en la así en el monte ahí acostada y luego me dijeron no hombre tal loca le dijeron no aquí pasa mucho loco y te pueden hacer algo y que no sé qué dije que me van a poder hacer que me van a querer hacer y que si estoy bien fea y que aparte no traigo dinero y luego me dijeron no tú no estás fea estás bonita y que no sé qué y lo ya me fui ya me llevaron como a las 3 de la mañana porque le dije a los muchachos le dije es que no traigo dinero le dije porque no trabaje le dije lo que traía le dije lo gasté en los tacos le dije y no traigo dinero para irme con ustedes y lo me dice no hombre no te preocupes dice este nosotros traemos dinero lo que trabajamos limpiando los vidrios mañana vamos a comprar de comer y todo y este y ya comemos ahí hacemos comida en la casa ya me llevaron a su ranchito los muchachitos y todas las 3 de la mañana no les voy a contar lo que pasó esa noche tesoritos porque es algo que no les puedo contar eso tiene que ser otra jota y aventura entonces mis tesoritos nombre pues ya hay al día siguiente bien bonito el rancho el monte y todo y lo andamos jugando al fútbol ahí con unas latas y luego nos salíamos al monte a aventar piedras ay no era bien bonito bien bonito que me la pasé con esos muchachos dure ahí como unos 4 4 semanas más o menos o tres no sé ay pero fue una experiencia bien bonita tesoritos y luego ya después este pues como el señor de los del del restaurante era buena gente el señor era buena gente nomás que pues yo creo que para defender los suyos y era bien mendigo o sea en esas cosas y era mamón el señor pero este luego ya después ya volví a ir a comer ahí con las demás chicas ya no iba sola porque tenía miedo y ya me siguieron atendiendo normal y a otra vez volví a ser ahí clienta frecuenta pero como ven tesoros no le dan a las drogas ni ni fumen cigarro no no está bonito eso de que anden los niños ahí empezando a fumar cigarros ni a tomar cerveza todos los vicios tesoritos todos los vicios son malos aparentemente uno se ve cool ahí tomando y poniéndose peda con los amigos ay si no si no eres una aburrida si no no estás a la onda si no eres culo así te dicen los la gente que te empieza a invitar a fumar o a tomar es culo tienes miedo y que no sé qué que hay eres hermana y que o sea no no deben de no deben de caer tesoritos porque las drogas el alcoholismo todas esas cosas la adicción al cigarro al tabaco y todo eso todas las cosas te afectan a la larga y aparte son son vicios son cosas muy feas tesoritos son malas costumbres que te hacen ver mal como ser humano autodestructivo un ser humano cochino loco que no te quieres bueno ya me voy tesoritos les mando no les voy a mandar saludos pero si les voy a mandar besos porque la libretita de los saludos se me quedó en la casa y ahorita estoy aquí en el trabajo de bebesaurio porque vine por él vine por él desde la casa vine crucé mares montañas valles lagos hice como cuatro horas manejando tesoritos como una hora y medio dos este pero ya llegué estoy aquí y pues bueno les mando besitos cuídense su tesoro cuídense su parte los quiero mucho mis tesoros y Gracias.